Suma de los ángulos internos de un polígono Tenemos un triángulo, el triángulo tiene tres lados En esta figura llamado triángulo, su número de triángulos es uno Sabemos también que la suma de los ángulos interiores o internos de un triángulo es igual a 180 grados Entonces, como su número de triángulos es uno, multiplicamos uno por 180, nos da 180 grados Tenemos un cuadrilátero que tiene cuatro lados Contamos cuántos triángulos tiene este cuadrilátero Trazamos una diagonal, un triángulo y dos triángulos El número de triángulos del cuadrilátero es 2 La suma de sus ángulos interiores va a ser igual a 2 por 180 Es igual a 360 grados Un pentágono, el pentágono tiene cinco lados Trazamos diagonales, contamos cuántos triángulos tiene este pentágono Tiene 3 Su número de triángulos es 3 Ahora multiplicamos para saber la suma de sus ángulos interiores 3 por 180 Nos da 540 grados Tenemos un hexágono, seis lados, trazamos diagonales Y contamos cuántos triángulos tiene Uno, dos, tres, cuatro Tiene cuatro triángulos Multiplicamos 4 por 180 para saber la suma de los ángulos interiores Nos da 720 grados Ahora, si el número de lados del polígono es N ¿Cuántos triángulos tiene este polígono? Observen la relación entre el número de lados y el número de triángulos Que la diferencia es de 2 Por ejemplo, 3 lados, su número de triángulos es 1 4 lados, su número de triángulos es 2 5 lados, su número de triángulos es 3 6 lados, su número de triángulos es 4 Entonces significa que el polígono que tiene N lados Va a tener N menos 2 triángulos Para saber la suma de los ángulos interiores Tendríamos que multiplicar, como venimos haciendo El número de triángulos, que es menos 2 Por 180 grados Entonces aquí ya tenemos que la suma de los ángulos interiores De un polígono es igual a N menos 2 por 180 grados Suma de los ángulos internos de un polígono Teorema En todo polígono de N lados, la suma de todos sus ángulos internos es N menos 2 por 180 grados Ya lo hemos demostrado Ejemplo Calcula la suma de los ángulos internos de un N ágono El N ágono es un polígono que tiene 9 lados Por tanto, N es igual a 9 Reemplazando en el teorema 9 menos 2 nos da 7 7 por 180 1260 Es decir, la suma de los ángulos internos de un N ágono Es igual a 1260 grados Ejemplo ¿Cuántos lados tiene un polígono si la suma de sus ángulos interiores es 2520 grados? Tenemos el teorema Entonces la suma de los ángulos interiores es 2520 grados Reemplazamos en el teorema Tendríamos 2520 igual a N menos 2 por 180 Ahora el objetivo es despejar N Multiplicamos N por 180 Obtenemos 180 N Aquí menos 2 por 180 360 360 Enviamos al primer miembro con más 360 Operando 2520 más 360 2880 180 que está multiplicando a N Pasa al primer miembro dividiendo Tendríamos 2880 entre 180 Operando se obtiene 16 N es igual a 16 Entonces el polígono que buscamos tiene 16 lados Corolario En un polígono equiángulo de N lados La medida de un ángulo interior es Un ángulo interior es igual a N menos 2 por 180 entre N Ejemplo ¿Cuántos lados tiene un polígono regular si su ángulo interior mide 60 grados? Solución Solución Un ángulo interior mide 60 grados Reemplazamos en el corolario Tendríamos 60 igual a N menos 2 por 180 entre N El objetivo es despejar N El objetivo es despejar N N va multiplicando Tendríamos 60 N Igual a N menos 2 por 180 Multiplicando en el segundo miembro N por 180 180 N Menos 2 por 180 360 Menos 360 Va al primer miembro Con signo cambiado nos da 360 Y 60 N que está en el primer miembro Pasa al segundo miembro como menos 60 N Tendríamos 360 igual a 180 N Menos 60 N Operando 180 N menos 60 N Igual 120 N 120 pasa al primer miembro Dividiendo Tendríamos 360 entre 120 Operando N es igual a 3 Tendríamos 360